Bueno Eduardo, has tenido muchos requerimientos, han pasado ya un buen rato de lo que fue el final del partido, quizás baja un poco la adrenalina, tanta tensión, ¿cómo analizás ahora todo lo que lograron hoy adentro de la cancha? Y bueno, como vos decís, ahora un poco más calmo, ya en el vestuario, pero sin lugar a duda, a medida que pasan las horas uno se va a dar cuenta de lo que consiguió, en el momento de repente no te das cuenta, pero nada, feliz por haber hecho historia, y la sensación de ver la gente de plaza contenta, eso no te lo borra más nunca nadie, me lo va a borrar porque la verdad, cuando voy para la tribuna de plaza y veo gente llorando y que te agradecen, eso es impagable, eso no hay dinero para pagarlo, entonces eso es lo que me queda, y después festejar, lo hubiese de ver festejando, correr como unos locos en el campeón de Ciro de una vuelta, creo que eso es un antes y un después del fútbol uruguayo, y me animaría a decir que debe trascender frontera esto. Aparte de la historia, podrán pasar mil años de historia en este estadio, pero el primer campeonato, la primera vuelta la dio plaza. Sí, sin lugar a duda, hicieron la historia, la verdad, ya nos cansan de sorprendernos, nos cansan de sorprendernos, y me pone contento porque vos sabés también, Juan, todo esto ha costado, ha costado, y vos sabés que este grupo, si hay algo que tiene, es humildad, sacrificio y trabajo. Esas tres palabras no se negocian, y son buena gente es lo más importante, son buena gente cualquiera, desde que juega hasta que no ha jugado ni un minuto, y eso es lo más importante. Uno no ve caras largas, obviamente todos quieren jugar, pero tipos con trayectoria, con cartel, que les ha tocado ser suplente, no estar entre los 18, y sin embargo apoyaban a sus compañeros como los primeros, ¿no? Sí, es lógico, es lógico, yo siempre les digo a ellos, los que no juegan no pueden estar contentos, pero sí tienen que ser positivos. Y bueno, y transmitir esa positividad al grupo, es lo que nos ha llevado a conseguir esa cosa, y como vos decís, vos los palpás, vos viajados con nosotros, vos los ves en la calle, vos los ves en el entrenamiento, y están todos peleándolas siempre, peleándolas siempre, buscando un lugar, y bueno, el camino a la larga tiene la recompensa, y ellos han elegido el camino ese, de esa forma, y bueno, la recompensa la tuvieron hoy. Yo decía en algún momento de relato que parecía cinematográfico el partido, ¿no? Lo que era el entorno, la niebla, las luces que se apagaban, estaba todo como para un final de película, ¿no? ¿Cómo se sufría eso? Todo un poco loco, todo lo que nos pasa a nosotros, que llovía, contra 40.000 personas, definir un campeonato, el campeón del siglo, contra Peñarol, todos los condimentos que vos les quieras poner, todos muy locos, y bueno, y que esa locura termine en lo que terminó. Capaz que si no era así, no salíamos campeón, ¿no? Porque a nosotros nos tiene que pasar esas cosas para conseguir cosas importantes. ¿En lo futbolístico salió un partido más o menos como el que tenías en mente? Sí, sí, principalmente el gol lo dio tranquilidad, el primer gol, ¿no? Habíamos dicho de salir a jugar en la cancha de ellos los primeros minutos, porque sabemos que un equipo con historia te quiere tirar la historia de entrada para que no pasen los tiempos y la hinchada empiece a jugar en contra. Y bueno, justo conseguimos la ventaja y la verdad que los primeros 15, 20 minutos creo que fueron muy buenos del equipo y creo que después un poco abusamos un poco del traslado de balón y no empezamos a jugar fácil como queremos nosotros. Y ahí se nos empezó a complicar un poquito con algunos remates o cosas buenas que hacía el rival, pero ahí tuvimos la suficiente tranquilidad para seguir metiendo Leida y dándole palo, ¿no? Bueno, realmente emocionaba ver a los jugadores que cantaban de la mano del carpintero, ¿no? Eso habla un poco de lo que es la esencia de este grupo. Sí, sin duda. Acá, más allá de que uno es el técnico y ellos son los jugadores, acá somos todos iguales. Acá desde Carlos y el Chiqui, que son los cabecillas de proyectos, los dirigentes, cuerpo técnico, cuerpo médico, equipier, estamos abiertos para dar una mano en lo que se precisa. Acá los cargos están solamente para cuando hay que tomar decisiones, cada uno lo suyo, pero después somos todos uno y bueno, y es una cosa más de por qué realmente hemos llegado a esto. Bueno, ¿y ahora? ¿Se disfruta esto? ¿Entraron en la historia? ¿Todavía no cayeron? ¿Pero queda por delante? ¿Se va por más? Y yo diría que sí, no sé, pero esto se lo vamos a proponer a los jugadores a ver qué quieren, como siempre hemos propuesto cada vez que conseguimos un objetivo. Porque se lo ganaron adentro de la cancha este derecho, ¿no? Claro, acá nadie le regaló nada y bueno, trataremos de ver a qué quieren aspirar ahora y sin lugar a duda tomaremos un par de días mañana y pasado para descansar porque realmente se merecen este grupo y no te olvides que queda una fecha todavía donde la vamos a ir a jugar también para seguir manteniendo una imagen que hemos cosechado y que no hemos costado mucho obtenerla, así que no podemos tirarla por la borda en un partido muy importante que vamos a jugar contra Danubio y bueno, y lucharemos después de eso para ver qué objetivo se plantean los jugadores y como siempre nosotros iremos atrás de ellos. Eduardo, ¿a quién te acuerdas? ¿A quién me ha dedicado este triunfo? Principalmente a la familia, ¿no? A la familia, sin lugar a dudas, a mi viejo. ¿A qué bancó todo? A mi viejo que desde el cielo es mi ídolo personal, está siempre iluminándome en el camino y después a todos los placistas, a todos los placistas porque a mí me han adoptado como un placista más y no de ahora sino de los años de uno como jugador. Bueno, tenías pelo largo. Ahí está, entonces no puedo pedir más, salir campeón, tener un laburo en un cuadro que quiero mucho, estoy, la verdad, estoy realizado. Gracias, felicitaciones. Gracias a ustedes.